La mañana del domingo 23 de mayo del año 1976, el pueblo dominicano y el mundo reciben la trágica noticia de la muerte del astro del merengue típico dominicano, Tatico Enríquez. Tatico Enríquez nació el 30 de junio del año 1943. 45 años después se mantiene en el gusto de todos los merengueros. No se puede hablar de merengue típico sin antes mencionar a Tatico Enríquez. Tatico Enríquez vivirá por siempre en el corazón de todos los merengueros. El domingo comenzando a las 10 de la mañana el astro Tatico Enríquez con sus mulos estará tocando en grande en Barrancón de la Isabela. Y el domingo por la noche comenzando a las 8 en el ranchito Camú, en el ranchito Camú de la Vega, Tatico Enríquez con sus mulos. Y el 30 de mayo, qué fiestón señores. Primer festival de la música típica del Cibao, a celebrarse en el Sahara Bar de Guananico, donde participarán más de 12 acordeonistas de la región del Cibao. Ahí personalidades nacionales e internacionales se darán cita el 30 de mayo. Hay un promedio de 25 personas, artistas de la farándula neoyorquinas, quienes estarán ese día en el Sahara Bar de Guananico para presenciar por primera vez el primer festival de la música típica del Cibao. A efectuarse en el Sahara Bar de Guananico, donde nació la música típica fue en el Cibao. Y en el Cibao, el primer festival de la música típica. Así es que personas, tanto del comercio, personas de la industria, personas de toda la banca, estarán ese día en el Sahara Bar de Guananico, comenzando a las 6 de la tarde. Bueno, señores, vamos a enviar saludos cordiales para Luis Francisco, allá en Fundación. Fue el que trae la copela. 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 O el quiso de la copela, que se encuentra acá en los estudios de la radio de Guicayana. Eso que dice así. Música 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 Música